Se intensifican los controles fluviales y terrestres allí. Desde este fin de semana, dentro de un operativo internacional de Interpol para combatir el crimen organizado, ABC TV acompañó el trabajo en la zona primaria de Ciudad del Este, donde los vehículos eran seleccionados aleatoriamente para ser sometidos a minuciosos registros a través de escáneres de la unidad investigativa de la aduana, tanto para salir del país como para ingresar. El subcomisario Juan Fretes, jefe de Relaciones Públicas de Interpol, explicó que este operativo internacional se enfoca con fuerza en la triple frontera, considerada punto crítico en cuanto a las actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas y productos químicos peligrosos. Todos los puntos de frontera están siendo objeto de control por parte de agentes de Interpol Paraguay, distintas unidades investigativas de la Policía Nacional, tanto la de Imabel como la Armada Paraguaya, y de igual manera la Dirección Nacional de Aduanas. Este es un operativo que se está realizando a nivel Latinoamérica, de hecho que hay compatriotas, o sea, hay colegas que están viniendo de distintas policías o de distintas oficinas centrales nacionales de Interpol aquí en Paraguay para poder ser observadores y luego de este operativo poder quitar unas conclusiones y buenas prácticas referentes a la manera de realizar los controles tanto preventivos como de incautación de armas de fuego y de sustancias peligrosas. Este operativo apunta a erradicar de cierta forma el tráfico de armas, la criminalidad en sí y de igual manera el tráfico de sustancias estupefacientes y demás productos químicos peligrosos. 18 de abril es la fecha de culminación de este operativo que, así como te mencioné, se realiza en toda América Latina. ¿Cuántos agentes están involucrados en este procedimiento? Bueno, de agentes, hablamos de visitas internacionales te puedo mencionar que son 30 policías o 30 cuerpos policiales de Interpol a nivel Latinoamérica están aquí presentes. Dentro de lo que sería la Policía Nacional una dotación bastante importante tanto del Departamento de Interpol de las distintas unidades investigativas de la Dirección de Policía de Alto Paraná de igual manera el Grupo Geo la Policía Turística también y resalto algo muy importante que es un operativo interagencial ya que están involucradas la Armada Paraguaya la DIMABEL la Dirección Nacional de Aduanas y la Policía Municipal de Tránsito aquí del Ciudad del Este que se está encargando del ordenamiento del tráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!